Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, con una de las series favoritas del canal. Ya hemos visto el Spider-Man mamadísimo noventero, su versión furra cancelada, la coqueta de MTV también cancelada, espectacular Hombre Araña también cancelada. Ahora toca revisar al Pedro de bajo presupuesto setentero, del otro lado del charco. Su Spider-Man, quien tiene un robot gigante llamado Leopardón y un Autito. Una versión del arácnido algo estrafalaria, pero muy buena, en el sentido burlesco de la palabra. Además, les conviene conocer a este muchacho, ya que saldrá en la segunda parte de Into the Spider-Verse. Ahora, sin más dilación, Hajime, con esta primera parute. Como buena serie japonesa, los títulos de sus capítulos miden kilómetros, y están llenos de spoilers del capítulo en cuestión. En este caso, su primer episodio se titula, El Tiempo de la Venganza, Ashgatou, El Ataque de la Armada de la Cruz de Yer, o Iron Kuroz Army. Todo comienza con una misteriosa nave, Leopardón, la cual viene llegando a la Tierra. Cuando aparece tu modelo de malo genérico de Power Ranger, intentando darle casa. Acto seguido, vemos a nuestro Hero andando en moto. Al mismo tiempo que descubrimos que el editor de esta serie, se inyecta ansiedad directo a la vena. Cada vez que edita estos episodios. Pero, ¿qué pasa con esos cortes tan bruscos? En cualquier momento, entra Porygon. Así es como nuestro héroe, de caer a Leopardón a la Tierra. Y estrellarse contra las piedras de cartón piedra. Justo en esa cueva, donde vivía una araña. Menos mal, ya me estaba empezando a preguntar, ¿qué tiene que ver esta serie con Spider-Man? Convenientemente, por el poder del guión, nuestro futuro héroe. Pertenecía a una familia de astro-arqueólogos. Término que sí existe. Aunque usted no lo crea. Los cuales se dedican a intentar hallar vida extraterrestre en ruinas u objetos intergalácticos. Y qué mejor que la arqueología venga directo a ti, en forma de Leopardón. Su familia le pide ayuda a Peter para la astro-arqueología. Y desenterrar a Leopardón. Pero con una risa digna del Oscar. Dice que tiene una competencia de moto mañana. Y yo pensaba que Peter era reportero. Peter, o en este caso, Takuya. No es fotógrafo, tiene familia y no es pobre. Han alterado el orden natural de las cosas japoneses. Bueno, además de todo esto, Peter, Takuya. Está medio rayadito, ya que empieza a escuchar voces. Por lo que en otra escena mal cortada, Takuya parte de estar en su casa a correr en la calle. Sin ningún sentido ni edición. En otra serie de malos cortes, se hace de día. Y encontramos a la familia de Takuya buscando a Leopardón. Mientras que la mala genérica convierte a un juguete en un monstruo genérico de los Power Rangers. Quien termina con la vida de su padre. Es ahí cuando Peter se da cuenta de que si no hubiese dejado escapar al ladrón. Es decir, elegido el concurso de motos en vez de su familia. Esto nunca hubiese ocurrido. Espera, espera, no es su culpa. Y ni siquiera tenía poderes como en la historia original. Además, la familia vino completamente desarmada a buscar un apne. O sea, ¿en qué cabeza...? Bueno, olvídenlo. Takuya es atacado por la armada de la Cruz de Hierro. Quienes también desean a Leopardón e intentan cogotear a Peter. Sin embargo, el muchacho logra escapar convenientemente a una cueva. Donde habitaba el tripulante de Leopardón. Un extraterrestre proveniente del planeta araña. Quien le otorga a Takuya el poder de Spider-Man. O más bien, su PIDER-MAN. Para curar sus heridas. Acto seguido, nuestro intergaláctico muchacho se nos va. Porque fue picado por una araña venenosa. Pero no venía del planeta araña. Sin embargo, no murició. Ya que luego de desplomarse, se convierte en una araña. Mmm. Apaguen su cerebro y solo disfruten. Como recomendación. De hecho, este se convertirá en el Zordon recurrente de Takuya. O mascota Chibi de anime. Dándole consejos ocasionales para superar las adversidades. Comenzando con otorgarle el Spider-Brazzalette. O Brazzalette Arácnido. O en este caso, Spider-Burazalette. Sí, para los que no sabían. Los japoneses destruyen el inglés cada vez que lo hablan. Este artefacto tiene en su interior. El Spider-Protecta. Un eufemismo para llamar al trapero que es su traje en esta versión. Estos japoneses, siempre queriendo exagerarlo todo. Al menos en las Spider-Man de por acá, eran más honestos con la humildad de los trajes y de Peter. ¿Por quién es pobre acá? Así es como gana sus poderes de araña. Como la Spider-Cuerda. Así es como en otra sucesión de escenas mal cortadas. Su Spider-Man va en rescate del profesor Fujita. Jefe del Centro Astronómico de Arqueología. Hasta que se encuentra con su némesis. De este episodio al menos. El monstruo genérico. Quien ahora crece aún más. Por lo que sus nuevos poderes son inútiles. Lo único que le queda a nuestro héroe. Es llamar a Morbolor. El auto de meteoro. Con este es capaz de volar. Hasta la super nave Megasort Leopardon. Quien con un simple comando y movimiento de brazos. Es capaz de convertirse en esos robots a pilas. Que dicen. Foyo, foyo, foyo. Quien de un puro espadazo. Lo desintegra. Ya la pelea mala. Tanta parafernalia para 30 segundos de acción. Tal como dice mi novio. Pero la acción trepidante continuaría. En su segundo episodio. Un mundo extraño. Un hombre que sigue su destino. En donde un misterioso cerebro. Ataca al metro. Y en serio. ¿Qué problema tiene el editor del chat? Juro que no lo edite yo. Así están cortadas las escenas. Diría que un cerebro es algo perturba a Dross. Para una serie familiar. Pero aquí tenemos a Lord Seth. Viejo, en serio. Eso sí que daba miedo. Aquel encéfalo pertenecía al monstruo de la semana genérico. De este episodio. Quien es derrotado de manera genérica. De nuevo. ¿Qué esperaban? Básicamente es Spider Ranger. Llegamos al tercer episodio. El ladrón fantasma 001. Versus Spiderman. Aparece un monstruo que es capaz de volver loco a sus enemigos. Con su luz parpadeante. Era nada más. Ni nada menos. Que el editor de este show. Quien también puede controlar mentes. Lavándole el cerebro a un criminal genérico. Para convencerlo de que es Spiderman. Entonces. El plan genérico. Pero malvado de esta semana. Sería. Que es el ladrón. Cuando fuese a robar. Todos pensarían que es Spiderman. Porque deja la marca de que Spiderman estuvo aquí. Y así todos lo inculparían de que él es una amenaza. Ya sé para dónde va. Obviamente es incriminado. Pero Takuya no está solito. Ya que su novia. Su peor es nada. Es la reportera de este show. Y decide ir a charlar con el detective. A cargo del caso. Para ayudar a Spiderman. Aunque esta no sabe que su novio es Spiderman. El motociclista. No reportero. Todo se derrumba. Cuando todos descubren. Que el criminal genérico. No era Spiderman. Así que la mala de turno. Decide deshacerse de él. Al no tener mayor uso. Para este pobre ladrón genérico. Por suerte Takuya. Salva al muñeco de trapo. De caer. Gracias a su Spidermanetto. Estos se terminan haciendo amiguis. Ya que Takuya. Necesita al criminal genérico. Para saber la ubicación. Del monstruo editor de su show. Aquí viene la parte donde le cuenta su triste infancia. Siendo acróbata. Así es. Este muchacho. Siempre fue Robin. Tengo la ligera sospecha. Que el guionista de este show. Se compró todos los cómics gringos de superhéroes. Que encontró en una rebaja. Y mezcló todas las ideas. Para escribir esta ensalada de guión. Bueno ya saben lo demás. Monstruo crece. Autito. Leopardón. Y espadazo en el hocico. Llegamos al cuarto episodio. Lethal Merman. El hilo plateado de milagros. Donde usan la tecnología punta de la época. Tarjetas con hoyitos de programación. Para crear un monstruo que contenga toda la información de combate de Spiderman. Recolectada hasta la fecha. Ja. Spiderman lo hizo primero. El elegido es. El monstruo del lago. ¿Ven que es verdad? Lo que desencadena la pelea más épica hasta la fecha en el show. Debo decir que aquí la edición mejoró excepcionalmente. Uff. Y boom. Ahí va otro monstruo genérico. Llegamos al capítulo número 6. El estremecedor laboratorio del malvado profesor monstruo. Sip. Así se llama el malo final de la serie. Ja. El profesor monstruo. En donde reaparece el amigo perdido de Takuya. Yosuke. Quien se creía desaparecido. Pero en realidad fue secuestrado por el mismísimo profesor malito. Para crear una armada de super soldados zombies. De hecho. Su amigo le cuenta que ya. Se ha ido al patio de los callados. Tres veces. Y el profesor monstruo. Lo ha revivido en cada ocasión. En un giro inesperado la novia de Yosuke. Es tomada como rehén. Para obligar a este a ser decarnada. Para baitear a su Paidaman. Y así traicionarlo. Apuñalándolo por la espalda. Literalmente. Convenientemente. El sentido arácnido no le sirvió. En esa ocasión. Pero se salva gracias al aviso de la señorina. A pesar de todo. El buen Yosuke termina feneciendo de todos modos. Ja. Y luego de su típico pim pam pum. Nuestro héroe hace un último juramento de venganza. En nombre de su mejor amigo. Contra la armada de la cruz de hierro. Y así termina este emotivo episodio. En las alturas de unas piedras genéricas. Despidiendo a su amigo. Y peor es nada. De la dama. Pero que drama. Llegamos al capítulo número 7. La feroz canción Hit. Baila y canta. Ante la canción molandrina. Aquí conocemos a Bibi Faibu. Un popular cantante. Cuya canción Hit. Es sobre Spiderman. Ja. La cual utilizará el profesor monstruo. Alterándola con una misteriosa máquina de alta frecuencia. Con esta precisa alteración. Para los humanos normales. Será una canción normal. Pero para las arañas. Será un insoportable sonido. No solo incapacitará al arácnido. Sino que indirectamente se revelará su identidad. Al notar al único humano. Retorciéndose de dolor. Por esta canción. Para su mala suerte. Como toda canción de moda. La tocan en todas partes. Lo que lo termina volviendo loco. Ja. Este capítulo es una metáfora. A esas canciones pegajosas. Que terminas odiando. Vaya. Eso es clever. O más bien. Cleva. Pero gracias. A su fiel compañero. Leopardón. Logra salir del hechizo. Y llegar al siguiente episodio. Llegamos a los tres últimos capítulos. De esta primera parte. Con el número nuevo. El accesorio animado. Es el escarabajo espía. Del amor. Estos títulos tienen cada vez menos sentido. Así es. Un escarabajo espía. Quien está construido. Para destruir a Spider-Man. Sin embargo. Por vicisitudes del destino. Es encontrado. Por el pequeño de la familia. Haciéndolo su mascota. Mientras que su bondadosa hermana. Cura sus heriditas. Que le ocasionó a la malvada araña. Me pregunto que. Sucederá. ¿Se encariñará con la familia? Pues. Así es. Sobre todo con la hermana. De nuestro héroe. Nuestra cucaracha. Se vuelve hasta. Un amigo de lo ajeno. Para robarle un vestido. Solo para ella. Pero lo hizo por amor. Oh. Lamentablemente. Es castigado. Por los malos genéricos. De la serie. Debido a que. Ha traicionado. A la armada de la cruz de hierro. Por el amor. Que le tiene a los humanos. Así que para proteger. A sus nuevos seres queridos. Decide abandonarlos. Para siempre. No sin antes. Darle un obsequio. Antes de despedirse. Para siempre. Objeto que en realidad. Es un conveniente. Campo de fuerza. Para repelear. Los disparos. De los malos genéricos. Así que la señorita. No encuentra nada más inteligente. Que sacárselo. A pesar de toda su benevolencia. El Peter japonés. Lo destruye igualmente. Ya no me está quedando claro. Quien era. El superhéroe aquí. El capítulo número 10. Se denomina. Veo las lágrimas. De la mujer serpiente. En el fuego del infierno. Vemos que unos chicos. Se hacen los galanes. Con la mujer incorrecta. Cuando se ven aterrados. Por su maquillaje de engrudo. Me imagino que ella. Es la mujer serpiente. Que menciona. El estrafalario título. Quien. En lugar de eliminar. Merecidamente. A esos cochinos. Con sus poderes de monstruo. Lo hace con un elaborado plan de humano. Y una piedra. Convenientemente. Esta mujer serpiente. Es la mejor amiga. De la hermana de Takuya. Quien sospechosamente. Oculta un collar sospechoso. Me pregunto. Si eso estará. Ocasionando su transformación. En la mujer serpiente. Para su mala suerte. La chica descubre. La típica entrada secreta. Convenientemente abierta. Encontrando a su amiga. Víctima del maquillaje barato. Al menos por ahora. Todo era una Spida premonición. Un nuevo poder de Takuya. Quien ve visiones. A través de sus sueños. Así que parte a buscar a su Nesan. A la misteriosa guarida. Antes de que la eliminen. Con el viejo plan. De la piedra en el auto. Gracias a la Spidaneto. Salva a su hermanita. En la siguiente escena. Shimako. La mujer serpiente. Viene a buscar a Shinko. La hermana de Spiderman. Ah. Por fin dicen como se llama. Ya no tendré que decirle más. La hermana de Spiderman. Acto seguido. Descubrimos que Shimako. Le tiene ganas a Takuya. Así que el Pedro de este universo. También es un galán. Rompe corazones. Eso es su mujer do. Le pite. La malvada mujer serpiente. Logra infiltrarse en el hospital. Donde se encontraba su amiga. Y destruye a cualquiera. Que le impide el paso. A mordiscos en la tráquea. Sin embargo. Gracias a la Spida premonición. Takuya logra adelantarse. Al plan de la mujer culebra. Reemplazando a su hermana Shinko. Con un maniquí. Shimako ya no soporta. Hacerle daño a la gente. Así que decide. Auto incinerarse. Despidiéndose de su amor. No correspondido. Y su amiga. Para siempre. Mmm. Primero. El amigo de Takuya. La cucaracha. Ahora Shimako. Creo que esta serie. Es un poco. Trajidiasa. Bueno. Como todos los monos chinos. De la época. Llegamos al último capítulo. De este video. O más bien. Película. Así es. Esta Spiderman. Tiene su propia peli. La cual dura. Como un capítulo promedio. No se si realmente. Es una película. O un capítulo especial. Cuyo nombre fue mal interpretado. Pero hey. Es lo que es. Una peli capítulo. Que se filmó. Al finalizar la serie. Pero que cronológicamente. Está ubicada entre los episodios 10 y 11. Según mi exhaustiva búsqueda en Youtube. Si alguna sabia persona. De cultura. Conoce alguna información diferente. O complementaria. Déjelo en comentarios. Bueno. Aquí. La familia de Takuya. Misteriosamente. Ha desaparecido. Pero todo. Era una artimaña. De la Interpol. O policía internacional. Plan que le explica. Detenidamente. El jefazo mismo. De su división. En Japón. Quienes habían mandado. A la Spida familia. De vacaciones. Para protegerlos. Mientras Spiderman. Se enfrentaba. A su misión. Más difícil. De todas. Derrotar. A un tiburón. Lanzamisiles. Que está destruyendo. Barcos petroleros. Con mi petróleo. No con. Obviamente. Este tiburón. Está siendo comandado. Por los malos de la serie. Quienes también. Emboscan al jefazo. De la Interpol. Acorralándolo. A una creíble caída. Por el ascensor. ¿Por qué no hay memes. De esta serie? Se los lleva a todos. El Spiderman sesentero. El profesor monstruo. Tiene especial interés en él. Ya que sabe. Que él. Sabe. La verdadera identidad. De Spiderman. ¿Podrá el malo final. Sacarle la verdad. A palos. Al jefe de la Interpol. Estará. La identidad de Takuya. En peligro. Que nuevos memes. Nos esperan. Pues descubranlo. En la siguiente parte. De este video. La cual ocurrirá. Cuando lleguemos. A los 10.000 likes. Solo sus dedos. Arriba. Pueden salvar. A nuestro héroe. Vamos. Apresúrense. Su Spiderman. Los necesita. Recuerden seguirme. En mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.